Entrevista con el Dr. Giovanni Gómez, que está aquí en el stand de FGM en la 58 edición de Amic Dental. Pues dime Giovanni, ¿qué productos está promocionando FGM en la feria? En este caso estamos promocionando toda la línea de blanqueamiento para uso en consultorio, que es peroxididrógeno al 35%, que es Phinex HP Max, con barrera de calor y sin barrera de calor, blanqueamiento dental para uso en casa, que es peroxido de carbamida, al 16, 22 y 10% en diferentes presentaciones, que son 3 jeringas, 5 jeringas. También peroxido de hidrógeno para uso en casa, en porcentajes de 7.5 y 6.5. Y para finalizar todo el tipo de tratamientos, aditamentos, ya sea barrera gingival, y artículos para pulir tanto discos flexibles como rígidos, y en este caso son unas guijitas de diferentes gránulos. Perfecto, dime, ¿cuáles son los ventajos de los blanqueamientos de FGM? FGM, principalmente el pH neutro, que es la diferencia que existe entre el mercado y la forma de administrarse, que es por medio de goteo y se va administrando basado en el número de los que estamos trabajando. Perfecto, y eso te beneficia en que el producto no tienes que mezclarlo y refrigerarlo para mantenerlo. También no requiere refrigeración y perfectamente las presentaciones alcanzan para 3 pacientes, y también tenemos pacientes individuales cuando el doctor quiere probar, iniciarse conociendo la marca. Y además FGM tiene muchos casos clínicos, ¿no? Finalmente se tiene una buena investigación en Brasil, en la cual estamos bien sustentados únicamente. Perfecto, pues nada más dime, ¿en qué página de internet se puede conseguir más información sobre los productos de FGM y casos clínicos? www.fgm.ind.br Perfecto, pues muchas gracias, Giovanni. Gracias, Giovanni.